Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestro siguiente invitado es Jorge Andrés Mora, es el director de Insight, una empresa de internet de las cosas que desarrolla hardware y software para crear ecosistemas de cosas inteligentes en espacios interiores. Tiene más de seis años de experiencia esta empresa, con la bienvenida Jorge Andrés. Vamos a preguntarle por qué para un emprendedor es importante tener en cuenta lo que está desarrollando el gobierno en torno al fortalecimiento económico de un país. Bueno Juan Carlos, primero buenas noches a todos. Ese punto que tocas es muy importante porque si los emprendimientos se generan en torno a las políticas de desarrollo económico nacional, los emprendedores van a poder acceder a los recursos que el gobierno está otorgando para llevar a cabo y materializar estas ideas. Por lo tanto es uno de los puntos que yo como emprendedor recomiendo que todos los emprendedores tengan en cuenta al momento de crear sus empresas. Jorge Andrés, ¿ustedes por qué insisten tanto en la importancia de la perseverancia, de la constancia, del mantenerse firmes a la hora de emprender? Yo creo que algo que todo emprendedor debe tener es una alta tolerancia a la frustración. ¿Qué pasa? Se van a encontrar muchos, muchos tropiezos, muchas trabas, no es fácil, pero solamente los que perseveran y persisten logran consolidar sus ideas. Bueno, ustedes dicen que hay que poner mucho cuidado cuando uno tiene una idea de negocios, de focalizarse y de pronto uno desarrollar varias a la vez, de manera simultánea, porque eso puede generar dispersión y de pronto obstaculizar los resultados. Claro que sí. Te cuento con una pequeña anécdota. Nosotros somos un grupo en la empresa donde tenemos ingenieros de sistema, electrónicos, electricistas de sonido, entonces podemos hacer muchas cosas. Y ese, a pesar de ser una gran ventaja competitiva, fue un tropiezo al momento de iniciar, porque ofrecíamos muchos servicios y queríamos desarrollar ideas muy diferentes. Entonces, de pronto, hizo un poco más lento el proceso de evolución al no estar enfocados en una sola cosa. ¿Cuál es la clave para ser muy efectivos en este camino del emprendimiento, Jorge Andrés? Yo creería que la clave es, como lo dije anteriormente, perseverar, creer en las capacidades de uno. Y sobre todo, algo que mencionaba la persona que estaba acá antes que yo, creer en las comunidades, en la importancia de las alianzas, ver en alianzas estratégicas con otras empresas oportunidades para crecer y no verlo solamente como competencia. Muy bien, Jorge Andrés. Lo voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de CREAM, incubadora de empresas, una entidad que lleva 20 años fortaleciendo el emprendimiento. Ella le va a formular algunas preguntas y otras que le llegan a través del chat de YouTube. Bueno, Jorge Andrés, qué rico tenerte aquí con nosotros. Y definitivamente yo sí te tengo que preguntar algo. Cuando describes tu emprendimiento, estamos hablando del Internet de las Cosas. Claro que sí. Insight es una empresa del Internet de las Cosas que desarrollamos, hardware y software. Y lo que buscamos es generar ecosistemas de cosas inteligentes, principalmente en espacios interiores. Pero entonces lo que nosotros queremos hacer es involucrar a los diferentes productores de cosas en Colombia, cosas que no sean inteligentes. Pero Jorge, démosle a todas las personas que nos están viendo un ejemplo de qué es una cosa inteligente. O mejor, cómo una cosa a través del Internet de las Cosas se vuelve inteligente. Perfecto. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en un sofá reclinable, que simplemente es motorizado. Pues resulta que se le puede agregar inteligencia al sofá para que se comunique, por ejemplo, con estas barredoras que van aspirando la casa de forma automática, para que cuando la barredora pase cerca al sofá, el sofá se abra, barra por debajo y cuando termine de barrer, se guarde para que yo no encuentre mi casa desordenada. De hecho, les cuento un chismecito. Ya lo estamos haciendo acá con tecnología colombiana, con esta alianza de la red de Internet de las Cosas Colombia o red IoT Colombia. Bueno, Jorge Andrés, y yo en vez de preguntarte más, yo quiero que nos des otro ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos esperar? Porque esto todavía le suena a uno como medio a los supersónicos. Sí, como mucha ciencia ficción. Sí. ¿Qué más podemos esperar con el Internet de las Cosas? Bueno, otra cosa que, otro chisme les cuento, ya se está haciendo también acá en Colombia, en Medellín, son cortinas que simplemente revisan, digamos, si el sol está... La luminosidad. Sobre todo si el sol está ingresando directamente por la ventana y se bajan para evitar que el mobiliario se dañe. Y fuera de eso, estas cortinas se pueden integrar también con el sofá. ¿Para qué? Para que una persona que quiera hacer una siesta simplemente le diga a su casa, voy a tomar una siesta, el sofá lo lleva a la posición favorita y la cortina se baja. Todo, y lo repito, marcas colombianas, tecnología colombiana. Definitivamente, Jorge Andrés, son muchas las cosas que somos capaces de hacer cuando nos decidimos a emprender. Y ahí abro el espacio para que le cuentes a los televidentes cómo sale este emprendimiento. ¿De dónde nace? Bueno, este emprendimiento, de hecho, nace del contexto actual tecnológico, donde el Internet de las Cosas genera una oportunidad de agregar valor a los productos inmenso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y, de hecho, lo que nosotros queremos es que la gente vea en estos desarrollos tecnológicos la posibilidad de masificarlo y que no solo sea accesible para estratos altos y gente de alto poder adquisitivo, sino para todo el mundo. Jorge Andrés, mirando a la cámara de la izquierda, usted nos va a decir por qué hacer negocios con Insight. Bueno, en Insight queremos invitarlos a que hagan parte de la red IoT Colombia o red de Internet de las Cosas Colombia, porque estamos generando una comunidad en torno al Internet de las Cosas para agregar valor a los productos y a los servicios con este diferenciador tecnológico. Todo con servicios y tecnología colombiana. Y, de hecho, lo que queremos es proteger nuestros productos de, digamos, de algunos productos o de alguna competencia extranjera, generando esta comunidad colombiana. Gracias. 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 Gracias.